hola hoy vamos a estar elaborando este hermoso arete espero y les guste los materiales que vamos a estar necesitando son alambre calibre 18 aproximadamente unos 9 centímetros alambre calibre 20 vamos a estar necesitando 70 centímetros y alambre calibre 26 90 centímetros obviamente un par de nácar plano o cualquier piedra plana que ustedes les sirvan esta que yo estoy utilizando es de 12 milímetros las piedras para decorar son cristales 3.5 y un par de bases de arete preferiblemente que tenga el aro en la parte de atrás entonces en herramientas voy a estar utilizando la pinza de silicón pinza de punta redonda pinza plana pinza de corte y un mandril de formas en este caso es un mandril este totalmente redondo va a ser mi centro entonces para empezar lo primero que vamos a tener que cortar son nuestros nueve centímetros de alambre calibre 18 cortamos la puntita de manera que esté totalmente plana y vamos directamente al mandril a darle forma para hacer nuestro aro inicial luego que ya tenemos nuestra pieza vamos a cortar los excedentes con mucho cuidado y verificando que queden totalmente planos nuestros cortes ok luego que ya tenemos esta pieza previamente elaborada vamos a hacer el alrededor que es la decoración eso lo vamos a hacer con el alambre calibre 20 que mide aproximadamente unos 70 centímetros vamos a alisar nuestro alambre y con la pinza este de 6 en 6 en 1 vamos a trabajar sobre la medida número 2 directamente al alambre y con la medida número 2 hacemos un loop en la parte de abajo luego que ya tenemos nuestro loop elaborado vamos a medir un centímetro y medio acá me mantengo en posición en un centímetro mantengo mi punto marcado y voy a hacer un aro doble que me lleve hacia abajo de esta manera este trabajo lo voy a repetir hasta tener todas las piezas elaboradas me pongo justamente al lado del que ya hice doble hacia arriba y me pongo justo al lado del que ya hice y hago mi aro doble nuevamente retiro y voy a hacer exactamente lo mismo hasta que tenga toda la pieza elaborada que me se mantenga bien fija en la parte de arriba es en la única parte donde voy a dar el doble vuelta para que me lleve el alambre en el sentido que lo necesitamos este trabajo lo vamos a hacer hasta que hagamos todas las piezas que necesitamos acá continuamos elaborando nuestras piezas hasta que tengamos nuestras 13 pétalos o 13 aros realizados y igual al final vamos a hacer un loop hacia arriba y así ya obtenemos nuestra pieza vamos a irte dando un poco de forma antes de montarla uniendo las de esta forma para que sea más fácil a la hora de trabajar en nuestra pieza luego que ahora tenemos vamos a montarla directamente a la base con nuestro alambre calibre 26 vamos a montarlo a nuestro aro dándole 3 vueltecitas verificando que quede bien bien fijo y luego simplemente cortamos nuestro excedente si nos quedó separado lo unimos un poco y comenzamos a montar nuestra base empezamos una vuelta entre cada una de ellas vamos a darle dos para que quede bien fija cada pieza este proceso lo vamos a repetir hasta que tengamos toda la pieza rodeando nuestro aro continuamos dando vuelta hasta que tengamos la pieza a lo que llegamos a la a la última hacemos nuestra unión entre las dos piezas verificando que queden los dos bien sujetas tenemos que tener cuidado con nuestro alambre porque las tenemos totalmente fijas cortamos nuestro excedente de hilo porque no se note tanto y con el mismo hilo que venimos trabajando lo alisamos y montamos nuestro nácar plano luego que ya lo tenemos ubicado vamos a fijarlo desde el otro extremo dándole dos vueltas citas para asegurar cortamos nuestro excedente lo presionamos con nuestra pinza plana la puntita que nos queda levantada y con el resto del alambre lo vamos a montar a uno de nuestros aros dándole únicamente dos vueltas citas para que no se note mucho cortamos el excedente y entre cada división de nuestros tubos vamos a colocar dos cristales el cristal que estoy utilizando es 3.5 que colocamos acá que me quede entre cada separación y fijamos con dos vueltas al igual en el siguiente ar 1 y 2 y continuamos repitiendo el mismo proceso hasta que tenemos la totalidad de piedras montadas o tenemos nuestra pieza totalmente llena acá recuerden que se fija colocamos dos piedritas más y lo montamos a nuestra pieza para fijar le damos dos vueltas citas y cortamos nuestro excedente lo que ya tenemos fijo presionamos y simplemente agarramos nuestra base de arete abrimos nuestro aro en la parte de atrás y montamos nuestra pieza cerramos y así obtenemos nuestro hermoso par de aretes nada de odiadores par de ricos abrimos nuestros espacios espacios